¿Cuáles son las fantasías que cumplen un papel tan importante o incluso puede llegar a ser más que las realidades que vivimos? Aún así, ha sido un fenómeno al que se le ha dedicado escaso interés académico. A día de hoy es considerado un ámbito poco científico y además ha sido un fenómeno bastante difícil de abordar, dado el carácter subjetivo ya de lo que viene siendo el fenómeno, ¿no? Y entonces también un poco por las fuertes connotaciones negativas que se le ha asociado, se le ha asociado a infantilismo, a pecado, a inmadurez, perversión, etc. Bueno, si buscamos definiciones sobre fantasías sexuales nos encontramos varias y bastante variadas. La mayoría de autores y de autoras siguen la definición de Leitenberg y Henning y en las cuales consideran las fantasías sexuales cualquier tipo de imagen o pensamiento que para la persona tenga un significado erótico o sexual. Ante todo, la fantasía es una creación de nuestra mente y como todo pensamiento produce unas emociones, unos sentimientos y unas sensaciones físicas. Y estas emociones, sentimientos y sensaciones físicas no se pueden separar de la fantasía, van unidos. Un poquito en cuanto al origen de la fantasía, puesto que la capacidad de fantasear y de jugar es inherente al ser humano, las fantasías sexuales se originan en la infancia y se pueden mantener a lo largo de las últimas etapas de nuestra vida, puesto que somos seres exubados incluso antes del nacimiento. Se ha pensado que las fantasías son el resultado que algo reprimimos en nuestro interior, que aparecen en caso de carencia, cuando hay un vacío o una frustración aparecen ellas. Por su parte, la psiquiatría las vio como una prevención limitada a personas con una vida sexual insatisfecha y como un signo de inestabilidad y de inmadurez emocional. Además, fueron tachadas en su momento de síntomas de enfermedad mental, sobre todo aquellas que se apartaban más del acto heterosexual. Al respecto, Freud, en su momento, en su día, afirmó que las personas insatisfechas sexualmente eran las que tenían fantasías porque las que eran felices no les hacían falta. Esta afirmación dio lugar a toda una teoría sobre las fantasías sexuales desde la concepción psicoanalítica, en la cual las fantasías eran indicadoras de que había un deseo reprimido y que eran una forma de compensar ese deseo insatisfecho. A día de hoy, se sabe que las fantasías no son la manifestación de ningún problema ni es compensación de ninguna carencia. Por el contrario, son imprescindibles para entender el comportamiento sexual humano y además es una actividad autoerótica que es fuente de placer por sí misma y muy sucurrida por individuos perfectamente sanos y sexualmente satisfechos. Bueno, dicho una vez esto, ¿qué beneficios podemos sacar de ellas para qué nos pueden servir? Bueno, pues pueden servir para conocernos más, puesto que son fuente de autoconocimiento y potenciar nuestra erótica. Nos ayudan a trascender la realidad, es decir, en la imaginación podemos hacer lo posible lo que en la realidad no lo es. Evadirnos de la realidad y evitar la monotonía en las relaciones sexuales es una forma de contrarrestar el estrés, por ejemplo, del trabajo, de las obligaciones domésticas. Incrementar la confianza en nosotros mismos, realzando nuestra autoestima y el atractivo personal. Proporcionar una válvula de escape para aquellos sentimientos que tenemos reprimidos es decir, nos sirven para liberar tensiones, para evadirnos y poder relajarnos. Por supuesto, aumentar o iniciar la excitación sexual y el deseo sexual, incluso facilitar el orgasmo. Expresar nuestros deseos sexuales y nuestros sentimientos presentes o pasados una forma de aliviar la ansiedad o la culpa, en el sentido de que nadie se puede meter en nuestra mente en nuestra mente somos libres, nadie puede alterar la fantasía ni nos puede juzgar. Sirve para que la persona se excite de un modo seguro, en el sentido de que la persona controla todo lo que ocurre en la fantasía. Nosotros decidimos hasta dónde llegar y además es imposible que contraigamos una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto, evidentemente se considera sexo seguro. Claro, sirven ensayos controlados, esto quiere decir que podemos anticiparnos ante una situación que estamos esperando y nos puede ayudar a cómo comportarnos y qué hacer cuando nos expongamos en la realidad a esa situación y hacerlo con más confianza en nosotros mismos. En cuanto a la frecuencia de las fantasías sexuales, se ha visto que el 95% de ambos sexos tienen fantasías, esto quiere decir que la mayoría de la población las tiene, solo un porcentaje muy chiquitín, pues no las tiene, no las hagas. Y aunque no existen grandes diferencias, en general parece ser que los estudios aparecen que los hombres sí que es verdad que tienden a fantasear un poco más que las mujeres. Esto se puede ver por multitud de factores, por muchos factores influyen. Factores fisiológicos, por ejemplo, el nivel de testosterona, sabemos que el nivel de la testosterona es la hormona del deseo sexual por excelencia tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, pues sí que es verdad que en los hombres quizá es un poquito más elevado. También, por ejemplo, las frustraciones del ciclo hormonal o en el caso de las mujeres, las frustraciones del ciclo menstrual. Se ha visto en un estudio que hay mujeres que dicen que tienen más frecuencia de fantasías en el periodo más fértil, en el periodo de la ovulación. También tenemos factores psicosexuales y factores culturales, es decir, influyen estresores como el estrés del trabajo, influyen nuestras creencias, creencias morales, creencias religiosas, si se tienen, nuestra actitud ante el sexo, si tengo una actitud positiva ante el sexo, eso va a hacer que tengamos más deseo sexual y tengamos más fantasías. Si por el contrario, desde pequeñitos nos educan que pensar en el sexo no es algo adecuado para nosotros, no es algo positivo, entonces no desarrollaremos esa facilidad para tener fantasías. Si tenemos una actitud negativa ante el sexo, en caso de que aparezcan esos pensamientos eróticos, vamos a tender a reprimirlos y, por supuesto, generando sentimientos de culpa. Y además, por supuesto, influye la cultura, la sociedad en la que vivimos, nos influye la opinión de los demás, influye también la educación que hemos recibido. Aquí el tema está en que los hombres en la esfera sexual han tenido una educación no tan restrictiva como en el caso de las mujeres, entonces, pues bueno, eso también influye un poquito. Bueno, en cuanto a los tipos más comunes de fantasías entre hombres y mujeres, pues bueno, imaginar tener sexo con la pareja actual, que eso pues todo el mundo, revivir una experiencia sexual excitante, bueno, casi todo el mundo, revivir una experiencia sexual excitante y experiencias que no haya ocurrido, pero que nos resulta excitante imaginárnoslas. Escenas que indican poder sexual e irresistibilidad, como seducción y parejas múltiples, con ello me refiero a sexo con varias parejas a la vez. Escenas de sumisión o dominación, que involucran o implican algún grado de forzamiento, y escenas que involucran elementos convencionales referentes a contextos, diferentes posiciones y diferentes prácticas. Esto en cuanto al imaginario colectivo. Pero lógicamente, como en todo, existen diferencias de género. Ya, y esto me viene un poco al hilo de lo que tú comentabas antes. A pesar de que existen muchas similitudes entre hombres y mujeres, es cierto que hay ciertas diferencias condicionadas de manera cultural. Se ha visto que en hombres, los hombres tienden a desarrollar en sus fantasías un papel más activo que en el caso de las mujeres, que suele ser más pasivo. Esto tiene mucho que ver con que los hombres tiendan a focalizar más en el cuerpo de la mujer y en las actividades sexuales que ellos desean hacer, mientras que las mujeres se focalizan más en el interés de los hombres por su cuerpo atractivo. Esto tiene que ver mucho con la socialización diferencial de los roles sexuales en los que en el hombre se les ha entrenado, se les ha educado, para ser, se les entra en el dominio, se les entra en la autonomía y en la mujer pues todo lo contrario, más en el plano afectivo, más basado en las relaciones y por supuesto que en el hombre se les educa también, tienen interiorizado un poco en que ellos tienen también que llevar la iniciativa a la relación sexual. Están obligados a dar el paso y la mujer un poco más a que el hombre lo dé, generalmente. Y, por otro lado, las fantasías de los hombres están más centradas en la genitalidad, se focalizan más en actividades sexuales explícitas, detalles anatómicos y gratificación física, mientras que la de las mujeres suelen ser fantasías más globales e incorporan más un contexto emocional y romántico. Esto evidentemente es en general, esto no quiere decir que haya hombres que no tengan fantasías románticas, que también las tienen, ni mujeres que no tengan fantasías con sexo explícito o de contenido pornográfico. No es una diferencia tan grande como para que haya contrapuesto un estereotipo de hombre sexual frente a uno de mujer romántica. Y, por último, fantasías de dominación, más frecuente en los hombres, por lo que decíamos antes, está relacionado con el rol más activo del hombre, y de múltiples parejas y de sexo grupal, pues bueno, un poco también por la educación más liberal que han tenido los hombres que las mujeres. Y, bueno, en las mujeres, más fantasías de violación y de sumisión sexual, que tiene que ver con el rol sumiso que hablaba antes. Bueno, algunos tipos de fantasías que generan ciertos conflictos en las personas que los tienen y generan muchos sentimientos de culpa, de vergüenza, y bueno, he recogido aquí algunas. Fantasías boyoristas, en las que consisten, pues bueno, imagínense escenas, contemplando cómo otras personas mantienen relaciones sexuales. Fantasías adomasoquistas, que son fantasías de juego de poder, donde la excitación se produce por la dominancia o el sometimiento, y normalmente cuando se llevan a cabo es de forma pactada, ¿vale? Puede haber dolor o no, pero en cualquier caso, cada persona sabe qué rol tiene y los límites que hay. Fantasías exhibicionistas, pues bueno, imaginarse, ¿no? Mostrar el cuerpo desnudo y sobre todo los genitales a otras personas. Fantasías de prostitución, más común en las mujeres que en los hombres. Aquí, bueno, mencionar un poco que tengamos en cuenta que el talante de la mujer, o la mujer prostituta, ¿no? Que una se puede imaginar, es muy diferente de la prostituta profesional. O sea, en la imaginación nuestra entreguida física, por ejemplo, pues no corre peligro, ninguno. Fantasías de cropofagia y urofilia, se refiere a sentir excitación ante las heces o la orina, también muy infrecuente. Fantasías de sexo anal, también genera conflictos, ¿por qué? Pues porque se ha considerado una práctica aberrante, antinatural y además asociada a la homosexualidad. Con lo cual, genera bastantes conflictos, sobre todo, yo creo que en los hombres. Cuando no deja de ser una práctica más y una forma de, pues bueno, de mostrar afecta hacia la otra persona, con la que estamos compartiendo en ese momento. Fantasías de violación, y aquí me voy a detener un poquito más. Sobre todo, predominantemente en las mujeres. Se ha visto que predomina sobre todo en la población femenina. Los hombres también las tienen, pero mucho menos. Aquí hay que decir que la fantasía de violación tiene un grado de irrealismo importante. No son fantasías de sufrimiento. La mujer obtiene placer a través de ellas, obtiene deseo sexual, obtiene excitación. Además, en cualquier caso, el agresor es una persona atractiva sexualmente, en la fantasía. La mujer no sufre ningún daño y además obtiene placer, cosa que en la realidad, las personas que tienen este tipo de fantasías son plenamente conscientes de que esto en la realidad es una situación dramática, que tiene unas consecuencias muy graves en las víctimas. Se han barajado muchas hipótesis de por qué las mujeres tienen este tipo de fantasías. Algunos autores creen que es un mecanismo para evitar el sentimiento de culpa. Se basan en que las mujeres reciben mensajes contradictorios sobre la sexualidad. Se las educa para ser sexualmente atractivas, para parecer sexuales, pero en realidad no serlo. Eso está un poco en la idea de que las mujeres quieren decir que no, cuando en realidad están diciendo que sí, quieren decir que sí. Pues ahí está el tema. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, como no tiene la responsabilidad de eso, la obligan, entre comillas, la obligan a eso, pues entonces no se siente responsable a disfrutar de ese encuentro erótico, porque la responsabilidad es de la otra persona que me está obligando, supuestamente. Por otro lado, hay autores que dicen que es todo lo contrario, que se ha visto que este tipo de fantasías son más frecuentes en mujeres que son más tolerantes y tienen una actitud más positiva y más abierta hacia la sexualidad y que son fantasías de poder y no de debilidad, en el sentido de que yo soy tan sexualmente atrayente para ti que a ti te hago perder la cabeza, enloqueces y entonces me fuerzas, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues parece ser que actúa como un potenciador de la tuestima, porque tengo esa capacidad, ese efecto que hago que tú pierdas la cabeza por mí. Entonces, pues bueno, de hecho hay mujeres, ¿no?, que el hecho de sentirse deseadas potencian su deseo y su excitación. Pues que cada uno piense lo que crea. Luego, bueno, también, se me olvidaba, desde las teorías más bien feministas dicen que, bueno, pues que más bien se trata de un producto de los medios de comunicación, ¿no?, que a menudo erotizan el sometimiento femenino y que, por tanto, es un condicionamiento nocivo. Pues ahí cada uno piense lo que quiera, como digo. Y luego ya, pues las fantasías de sexo con menores e incesto. Estas, vamos, estas generan, tienen un alto cargo de conciencia las personas que las tienen, sobre todo porque, bueno, el sexo con menores es un delito, está penado por la ley, y el incesto no, pero vamos, nuestra cultura es un gran tabú. Entonces, pues generan muchísimos conflictos, ¿no?, y sentimientos de culpa y de vergüenza, y se torturan muchísimo. Entonces, pues bueno, las fantasías de, como pongo ahí, estas peculiaridades eróticas, creo que es un nombre bastante acertado, no son el relato de ninguna compulsión. Esto sería más bien lo que, sería una parafilia, ¿vale? Aquí el deseo está perfectamente controlado, en una parafilia no lo está, en la parafilia no existe ese control, y además lo que hacen no está enfocado a obtener placeres, está enfocado más bien a, no a un alivio, a aliviarnos, a quitarnos un malestar que tenemos, en este caso no, en este caso está enfocado a obtener un placer. Entonces, es un juego, es un divertimiento erótico, es una de las infinitas formas que tenemos de disfrutar nuestra erótica y de obtener placer, y además son también signos de diversidad entre sujetos sexuados, como somos, y de, por tanto, de riqueza. ¿Conflitos que crean? Bueno, pues las personas tienden a valorar, entre comillas, su anormalidad en cuanto a frecuencia de las fantasías, pues si no tengo, pues por ausencia de fantasías, o en el otro polo, pues por tener muchas fantasías, ¿no? O sea, no hago más que pensar en sexo, estoy salido, en fin, este tipo de comentarios. Y en cuanto al contenido, pues porque no lo consideramos inmoral, aberrante, o porque la persona implicada en la fantasía es inadecuada, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso genera sentimientos de culpa, imagen negativa de sí mismos, y esto se crea porque hay un choque en el sistema de valores y de creencias, y ese sistema de valores y de creencias no es acorde a una sexualidad centrada en el placer, como debería de ser. Entonces, el hecho de tenerlas, no tenerlas, tener más, menos, pues bueno, no es importante. Los demás no son la normalidad, no es la medida de nuestra normalidad erótica. Una medida realista no es la satisfacción personal y el bienestar. Otro de los conflictos gira en torno a la infidelidad. Se ha visto que la mayoría de las personas tienen fantasías que no son su propia pareja. Esto es así. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? En algunas personas, pues, generan sentimientos de traición a la pareja o llegan a cuestionarse, ¿no?, el funcionamiento de la relación. Pues, si fantaseo con funalito, eso es porque yo no siento lo mismo por mi pareja, algo está fallando. En cambio, hay otras personas que, ¿no?, lo utilizan como una manera de compartir eso con su pareja y una forma de enriquecerlo. Cuando eso se convierte en algo compartido, ese sentimiento de culpabilidad que aparece, en ese momento desaparece y se convierte en un juego erótico muy estimulante para la pareja y una forma de enriquecer la relación. Por tanto, fantasear con personas que no son nuestra pareja, evidentemente, no es sinónimo de infidelidad. Otro de los conflictos gira en torno a la orientación sexual. También se ha visto que hombres y mujeres tienen fantasías que no son acordes a su orientación sexual. En algunos casos, pues, generan problemas, ¿no?, y en otros casos, pues, diversión. De eso dependerá de, ¿no?, de un poco de las creencias que tengamos acerca de este tipo de fantasías y, sobre todo, las ideas que tengamos acerca de la homosexualidad. Es útil saber que se confunden las conductas homoeróticas, que es el erotismo entre dos personas del mismo sexo, con ser homosexual, que es más ya una característica, ¿no?, estructural de nuestra persona. El homoerotismo y homosexualidad son conceptos distintos que pueden coincidir o no, no tiene por qué. Entonces, el homoerotismo ni provoca un cambio en la orientación sexual ni refleja una homosexualidad indiscutible. O sea, ser homosexual no es solo tener relaciones con una persona de mi mismo sexo, no, tiene que ver con todo un sentimiento de atracción erótico, sexual, y afectivo y romántico. O sea, yo puedo decidir sobre las prácticas que quiero hacer, pero ya es más complicado decidir sobre nuestros afectos, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que una persona sea heterosexual y tenga fantasías con personas del mismo sexo no quiere decir que se esté planteando cambiar ese tipo de relaciones por otras y viceversa. Me da lo mismo, no son cuestiones incompatibles. Al fin y al cabo, lo que sugiere y erotiza la imaginación no tiene por qué hacerlo en la realidad. Otro de los conflictos es si debemos o no compartir las fantasías, ¿no? Pues la mayoría, pues parece ser que no, que se muestran retincentes y en caso de hacerlo, pues comparten, ¿no? las más suavecitas y se guardan por ciertos detalles para ellos. Bueno, pues eso dependerá que cada uno decida lo que quiera, ¿no? Dependerá de cada uno puesto que forma parte de nuestra intimidad. es una decisión muy personal que depende de cada uno, de cada pareja, sobre todo de la comunicación que hayan entre ellos y de los valores de cada uno. Tenemos que tener en cuenta también la opinión de la otra persona porque de lo contrario estamos imponiendo, no estamos jugando, estamos imponiendo. Y, bueno, al fin y al cabo, las fantasías son solamente de quien las crea, como decía, y no hay que sentirse obligados a compartirlos, que cada uno sea libre de decidir lo que quiera hacer. En cuanto a si queremos realizar las fantasías, bueno, pues mencionar primero que fantasía sexual y deseo sexual no es lo mismo, ¿vale? Aunque sí que es verdad que el deseo sexual puede tener origen, ¿no? Se puede originar por una fantasía sexual, no es lo mismo. La fantasía sexual es una evocación de una situación ficticia y el deseo sexual y el deseo sexual es una anticipación de una situación real. Por lo tanto, las fantasías no tienen por qué hacerse realidad. Precisamente, uno de los encantos de la fantasía es que nosotros la controlamos y decidimos lo que queremos hacer en ella y podemos imaginarnos cualquier cosa que a lo mejor no podríamos realizar en la vida real. Entonces, pues bueno, se trata de que desarrollemos la fantasía como lo que es, pura imaginación, no como deseos a realizar, ya que eso puede generar sentimientos de culpa, como decíamos, por tenerlas. No hay que obligarse a pensar en ellas y si uno quiere pasar de la fantasía al acto, pues es decisión de cada cual y lo primordial que tenemos que tener en cuenta es no hacernos daño a nosotros mismos y no hacérselo a los demás. Pensamos en caso de abusos de menores o de violaciones que, bueno, pues hombre, no sería del todo adecuado, ¿no? O sea, y mientras tengamos claro eso, la imaginación erótica no tiene por qué ser una amenaza, sino pues una forma de enriquecer nuestra sexualidad. En cuanto a las fantasías sexuales como recurso terapéutico, pues son un recurso excelente, ¿no? para tratar los problemas o disfunciones sexuales de la pareja y en definitiva en cualquier proceso terapéutico donde abordemos la sexualidad. puesto que las fantasías sexuales son un potente inductor del deseo sexual y además su ausencia es uno de los criterios diagnósticos en la falta de deseo, son un recurso muy bueno para trabajar el deseo sexual para aumentar o mantener la excitación sexual y facilitar el orgasmo. además también podemos reflexionar revisar creencias valores, roles y actitudes de disposición ante nuestras fantasías puesto que son pues eso fuentes de crecimiento personal y de autoconocimiento que nos sirven para conocernos mejor. Dentro del proceso terapéutico también tenemos que intentar en la medida de lo posible desculpabilizar desangustiar y desmitificar muchos de los mitos que se crean alrededor de los pensamientos eróticos porque causa muchos conflictos que a su vez generan lo hemos visto lo he mencionado ya varias veces ansiedad angustia preocupación y ya en última estancia despatologizar normalizar y naturalizar las diferentes manifestaciones y peculiaridades de la imaginación erótica. Y bueno un poco en conclusión mía personal decir que bueno reprimir nuestras fantasías sexuales es reprimir una parte de nosotros y por tanto de nuestra sexualidad y que comprender nuestras fantasías nos ayuda a entender qué es lo que buscamos tanto sexual como emocionalmente es una práctica autoeorótica legítima la que tenemos todo el mundo de hecho muy sana y que por el contrario por tanto enriquece nuestra vida y sobre todo nuestra sexualidad y ya está que fantaséis mucho muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.